Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo Buenas noches a todos allá donde se encuentren Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa Con excelentes condiciones en el clima de esta noche Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina Para que el Mundial, les habla Fernando Palomo En la fase de grupos estamos ante el cruce de dos grandes equipos Que quieren seguramente dar paso para la clasificación Hacia la siguiente instancia Y será marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria Como siempre Fernando, un placer estar con vos Y disfrutar una vez más de una jornada de deporte pero muy intensa Así se va a parar el equipo Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra Acá les presentamos a los titulares de la visita Dame un equipo de mediocampistas y conquisto el mundo Suelen decir, pues este equipo ha decidido poner a cinco en la mitad del campo Un solo referente de ataque Lo que no significa que no lo vayan a buscar permanentemente Como también lo va a hacer el rival Ahí se viene y si se anima no clava Atento que se viene Se viene Y bueno, hizo lo que tiene que hacer Tampoco era tan difícil, ¿no? Si falla un gol de eso, es mejor que bueno Retirate, dedícate a otra cosa Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Tiene la pelota todita a los pies Esa es buena pelota, ojo Esta pinta bien, tiene potencial Terminó perdida la pelota Atento que parece buena Porbe, intercepción del juego Ahí parece que tiene una gran oportunidad Ahí está, rechaza la pelota Esta puede ser buena Transporta bien el balón Lo va a empatar ahora Bien, ahí para el repelero el disparo Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Claro, propósito de este equipo Seguir en ataque Pero perdieron la pelota A las puertas del descanso La visita que está logrando Este valioso triunfo Pero con 45 minutos por jugar Todavía no hay nada escrito No hay que confiarse muchachos Es un gol solamente La diferencia Y a pesar de que están jugando mejor Un descuido Después del cortacar ¡Vamos a la pelotaterar! ¡Vamos a la pelotater Very Fantastic! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Asegura bien el balón y continúan! ¡Tremenda intervención! Entre tiempo por ahora, el resultado ya lo ven el árbitro que los manda a descansar. Me gustó lo que nos ha dejado. Veremos qué pasa en el complemento. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Llega la calma después de esa tapada! ¡Llega la calma después de esa tapada! ¡Llega la calma! ¡Llega la calma! Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja ¡Se ve el zapatazo! Bueno, defensa en el fondo Llega muy bien a reventarla ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Rápido a modificar la idea! ¡Presionar para recuperar! Carrizo Benítez Se mueven en campo, rival tratando de hacer daño Hace bien en esa intercepción Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Carrizo ¡Se le fue nomás! Han recuperado en su propia área Ahí está, la buscaron y la recuperaron Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro Y la pelota no tiene dueño Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido El técnico busca cambiar para mejorar la situación Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Y acá termina el peligro Después de una buena serie de toques pierde la pelota Y el defensor que siguió ahí insistiendo Y se quedó con la pelota Con esto lo liquida Todavía hay chance para este equipo Mario Bride ante la atajada ¿En qué momento llega? Sí, no, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos Tsunami de oportunidades en el área Y hasta ahí nomás llegó la jugada Y bueno, se termina el partido Y diría francamente menos mal se ha terminado el partido Y no continúa el sufrimiento para este equipo Bueno, claro queda ¿Por qué perdieron? Bueno, señores, arrancar Este torneo con una derrota puede ser terrible Por eso hay que prestar más atención Es un torneo que no te permite errores Por eso hay que trabajar más Y los esfuerzos tienen que ser máximos Y los esfuerzos enfrentados ¿Qué?